Música Gracias. 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 Diego Monroy, de la familia Monroy. Ve, mira hasta la... No, está miedo de acercarse. Pero aquí andamos. Eso es todo, eh. Te voy a robar un taquito de estos. Está bien caliente. Ay, está bien caliente. Un volcán. Ya se está quemando, eh. Oye, chico. Muévalo, cómalo, cómalo. ¿A quién se le antojó? 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 ¡Mmm! 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 Hoy sí voy a rom... Hoy sí rompí la dieta, amigos. ¡Mmm! Espero y no nos bajen el video por este, por este video. ¡Mmm! 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 Como una mujer gloria... No te merecen! ¡Mmm! 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 Que banco torreos se traen estas chavas. ¡Mmm! M. ¡Mmm! M. ¡Gracias!